Narciso Maximiliano Sebastián López, cuando tenía 19 años, contribuyó con su comunidad de Kolkowicz y Chihuán para dar mejoras en servicios a sus vecinos. Trabajando con las autoridades comunitarias en un proyecto de agua potable, una roca le cayó en una pierna. Producto de ello fue necesario amputarle una extremidad inferior. Un 26 de enero del 2008, que andaba trabajando por Cacerío Kolkowicz, que reparando agua potable estábamos con parte de la comunidad. Y tan de repente cuando estábamos trabajando, cuando se me vino una piedra de encima de mí y me pasó trayendo, pues la piedra lastimosamente me pasó trayendo y me lastimó. Desde el accidente que sufrió, no ha podido retomar su vida, debido a que le hace falta una extremidad para poder seguir adelante. Pues mi vida siempre lo he visto así, pues un poco difícil por no poderme movilizarme porque perdí la pierna. La prótesis tenía un costo de 8 mil quetzales, pero Narciso no cuenta con los recursos económicos para poder adquirirla. Yo quisiera tener una prótesis para poder caminar, para poder movilizarme más y así poder ganarme la vida o poderme ganar el pan diario. Tengo mi esposa y mi padre que él también tuvo un accidente también y él no puede trabajar y pues yo quisiera poderles ayudarlo a ellos. A las personas que quieran apoyar y contribuir con una sonrisa de esperanza para este ser humano, comunicarse a los teléfonos 5060-3367 y 59050182. Reporta para 4 News, Erics y Fuentes.